¡Hola gente en internet! Yo soy Sofía y esto es The By Brovista Apprentice. Amigos, los biólogos, estos seres humanos que se dedican al estudio de la vida y que al igual que en otras carreras, pues tenemos que enfrentarnos día a día con las etiquetas y con los estereotipos, o en el peor de los casos, la gente ni siquiera sabe que existimos. Así que el día de hoy voy a hablar sobre algunos cuantos mitos, ideas preconcebidas que se tienen acerca de los biólogos, que son pues cosas que los no biólogos deberían de saber sobre nosotros, los biólogos. Así que empezaré con la primera y la más común, y es el comentario que escucho casi siempre cuando las personas saben que soy bióloga, es, ¡ay! ¿estudiaste animalitos y plantitas? Y no, la verdad es que no, podemos estudiar una amplia gama de cosas, todo lo que tenga que ver con vida. Y si quieres saber más acerca de esto, tengo un video que se llama, ¿qué es lo que hace un biólogo? para que puedas expandir tu conocimiento acerca de este punto. Número dos, podemos pasar muchos días sin bañarnos si es que el trabajo lo requiere, pero al menos yo soy de las personas que me baño todos los días. Amigos, este cabello no se va a cuidar solo. Tres, tenemos una alta tolerancia a los fluidos, a las tripas y a las cosas muertas, y es raro que nos den las copas, inclusive es muy común tener conversaciones de estiércol o de este tipo de cosas, mientras estamos comiendo, o solo yo. Y esto me lleva al punto número cuatro, si vives con un biólogo, es muy normal que en su cuarto tenga insectos en alcohol, huesos, animales disecados, o muestras de algún tipo, o animales vivos por toda la casa. No te preocupes, es totalmente normal. Punto número cinco, a diferencia de otras profesiones, no hay biólogo que yo conozca que no haya querido ser biólogo, pero también pasa que hay personas que iban a estudiar otra carrera y que terminan siendo biólogos, pero al menos no se arrepienten de haberlo estudiado. Aunque sabemos que el trabajo de biólogo no es un trabajo muy bien pagado y es una carrera que es a veces infravalorada, pues es una carrera bastante necesaria, ya que se necesitan biólogos alrededor del mundo. Punto número seis, y muy importante, no todos los biólogos parecemos hippies, ni somos veganos, ni somos vegetarianos, o animalistas extremistas, o consumimos estupefacientes. Punto número siete, somos personas bastante distraídas. Al menos puedo hablar por mí cuando un minuto estoy hablando contigo y a los otros dos minutos ya estoy súper distraída porque estoy viendo un insecto o estoy viendo una planta que me llamó la atención. Lo siento, o tal vez no. Punto número ocho, no nos sabemos el nombre científico de todos los organismos vivos que existen en este planeta y si hay un biólogo especialista en hongos, no esperen que ese mismo biólogo sea especialista en ballenas. No, amigos, así no funcionan las cosas, no somos enciclopedias, ni siquiera Wikipedia se sabe todas las especies que existen, y es imposible saberlo todo. Punto número nueve, y es al menos lo que yo pienso, que en un apocalipsis zombies tendríamos muchas posibilidades de sobrevivir, o en el fin del mundo, o algo así, al menos es lo que yo creo. Y punto número diez y último, es que hay biólogos de campo que les gusta la parte laboratorio, hay biólogos de laboratorio que no les gusta el campo, hay biólogos malos, biólogos buenos, biólogas que usan tacones, biólogas que no, biólogos eformales, biólogos despeinados, biólogos con tatuajes, biólogos con rastas, y hay de todo tipo. El punto de todo esto es que no porque parezcas o no parezcas vas a dejar de serlo, simplemente es tu profesión y solamente ejércela lo mejor que puedas. Y eso es todo por este video, espero que les haya gustado, y si son biólogos o estudiantes de biología, espero que se hayan identificado con al menos de alguno de los puntos que dije, y si no, dejen en los comentarios qué les gustaría que los no biólogos supieran de los biólogos. Así que no se olviden de visitar thebiolaysapprentice.com, seguirme en mis diferentes redes sociales, y checar la tienda en línea que todavía tenemos playeras disponibles, todos los links están abajo en la caja de descripción, y yo los veo en el siguiente video. Bye!